¿Me buscabas, señora? Está en reunión, ¿no? ¿Quién? Arreglí, ¿de quién voy a estar hablando? Perdóname, no dormí bien en tus últimos días. ¿El presidente, Benavides? Sí, señora. Se vienen tiempos muy difíciles. Hay que hacer la frente a estos tipos. Están dispuestos a cualquier cosa con tal de recuperar el poder. Más ahora. ¿De cuál mal no está? No creo que el rey se deja luchando en paz. El rey no es Emilio, Benavides. No confía en él. En vistas de este nuevo panorama político, quiero agradecer nuevamente al señor presidente de la nación por recibirnos en su despacho. Sabemos bien que las circunstancias que lo han puesto en el cargo no son las ideales. La deposición de un líder político no es tan inesperada como su muerte. Hay dolor, hay incertidumbre. Pero en sus manos está la tarea de encauzar el futuro del país. Ahora que Emilio Colman ha partido a la casa del padre. Encomendémosle al Altísimo resguardar su alma. Oremos. Una vez hechas las solemnidades, le pedimos a Dios que nos bendiga en este glorioso día a nosotros y especialmente a nuestra queridísima nación argentina. Le pedimos la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero dejémonos de nimiedades. Vayamos a lo que nos compete. Muchas gracias, monseñor, por tan dichosas palabras hacia Emilio. Voy a tratar de hacer lo posible por cumplir con su legado. Colman ha dejado una desidia en el país. Nosotros no estamos aquí para lavarlo, sino para arreglar lo que ha hecho, presidente. El poder tiene que volver a quien pertenece, quiera o no. Un golpe sería devastador en estos momentos, general. No veo otra alternativa. Siempre hay otras alternativas más pacíficas. El movimiento en este momento no tiene un líder claro. Es cuestión de tiempo para que se desmorote. Como ya ha pasado con otros movimientos en este país. Veo que ya no esconde sus verdaderas intenciones. El pueblo tiene sus derechos. Tienen una constitución que les da el poder. Es cuestión de tiempo para que se den cuenta que ustedes no los representan. Son lobos. Llenas sedientas de poder. Como dijo ella. Por favor, señor presidente. ¿Va a seguirle la fantasía a una mujer con claros problemas psiquiátricos? Hablemos de frente, señores. Ustedes mueren por estar en este sillón. ¿Por qué querríamos ocupar un puesto menor? El señor es Horacio Mazora y es propietario de gran parte de los medios gráficos del país. Está aquí para ayudarnos a construir una imagen positiva de usted o para construir una muy negativa en caso de que no quiera colaborar. La gente no creería al esmentir. Es fiel a quien le dio sus derechos. Pero ese no fue usted, estimado. Esa persona ya está muerta. No voy a tolerar esta falta de respeto. ¿No sabe que estoy a cargo de todos ustedes? Estoy por encima de cualquiera de acá. ¿De verdad? ¿Usted siente como si estuviera por encima de nosotros? Entiendo que se sienta superior en estos momentos, señor presidente. Pero esa superioridad que intenta demostrar es una clara prueba de su falta de liderazgo. Nosotros no venimos acá a atropellarlo. Venga presente eso. Pero sí quiero que sepa algo. Usted tiene que elegir a quién escuchar. Si a su pueblo o a nosotros. Coleman se desvivía por el pueblo. Yo voy a hacer lo mismo. Usted no va a estar mucho tiempo en el poder, es claro. ¿Ya se sabe quién va a ser el sucesor de su movimiento? La partida de Emilio es muy reciente y estamos tratando de asimilarlo. López Camayo estuvo en consideración en los primeros momentos, pero después rechazó la propuesta. Hay varios nombres que están para las fórmulas, pero hay uno que se repite en la gran mayoría. Karen Coleman. Una mujer no tiene la capacidad de gobernar, dejémonos de pavadas. Sin su marido, su presencia en el juego no tiene sentido. Es cierto. La función de la mujer es estar en la casa y ser una buena esposa. En la política puede ser una buena primera dama. Pero nada más. Hablemos de verdad por un momento. ¿Realmente creen que ella puede dirigir un país? De tomar cartas en los asuntos políticos. Ese no es su lugar para una mujer. Ya demasiado poder le dieron cuando le permitieron votar. El pueblo lastima mucho a esa mujer. Es posible que piense. Van a pensar como nosotros querramos que piense. en eso nos especializamos. No lo pudieron hacer durante los últimos ocho años. El empoderamiento del pueblo es un hecho. ¿Sabe usted quién fue el primero en defender los derechos de un pueblo? Uno que ha peleado con su jefe para traer igualdad a su mundo. Lo único que este hombre reclamaba era igualdad para todos sus compañeros. Exigía a su señor o su rey que le otorgara ciertos privilegios a él y a todos los de su clase. Había razones válidas por supuesto. Pero como su señor era un tirano no se lo otorgó. Es más por ese atrevimiento lo desterró de su reino. Lo condenó a vivir en tinieblas. El resto de sus iguales jamás volvió a repetir la historia. Por miedo, por lealtad, por creer en el relato de su señor. Nunca jamás hubo un subversivo tan odiado por el mundo como él. Incluso quienes él defendía se le volvieron en su contra. Tal vez se pregunte cómo ese señor siendo un dictador logró controlar a las masas. Bueno, no con terror por supuesto. Lo hizo con un relato. Empezó a correr la voz de que el defensor del pueblo era un tipo malo que quería el mal y que quería derrocarlo para establecer una dictadura mortal. Y es triste porque lo único que Lucifer quería era la justicia social de su pueblo. Lo único que hay que hacer para poner en curso este país es construir un buen relato y hacer que la gente lo crea. Ahora, señor presidente, ¿usted realmente cree que permitiremos que Karen Coleman llegue a ser presidente de nuestra nación? No soy yo quien decidirá eso. Es el pueblo el que tiene la última palabra. Cada hombre y cada mujer de este país tiene la responsabilidad de elegir entre quienes se acordaron de ellos y quienes quieren verlos sucumbidos en la miseria. Usted no va a ir con ella, estimado. Usted va a ir contra ella. Un partido fragmentado dividirá los votos. Esa es nuestra chance para poder ingresar nuestro propio candidato. Tendrá millones de razones para hacerlo, la rey. No le estamos pidiendo que venda al pueblo. Usted quiere ser recordado por su labor y nosotros estamos capacitados para concederle eso. Usted mismo lo dijo. El pueblo tiene memoria. ¿Quiere pasar a la historia sin pena ni gloria? ¿Y qué les hace pensar que voy a ir contra Coleman en las elecciones? ¿Me creen estúpido? Si me permite una opinión, creo que debe dar ciertas concesiones para poder suceder a Reggie en buenos términos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.